Agricultores aragoneses y catalanes han salido hoy a la carretera para movilizarse por los bajos precios de la fruta de hueso y para pedir más medidas en la retirada de fruta. Más de 200 personas, Ana Cabero, han cortado hasta en tres ocasiones lados entre las provincias de Huesca y Lérida. Una movilización que ya estaba prevista mucho antes de que ayer Europa diera el visto bueno a la retirada de casi 20.000 toneladas de melocotón y nectarina en España. La mayoría de ellas en esta zona, aquí en Fraga, en el Bajo Sinca y en Lérida. Asegura a los agricultores que esa cantidad no le soluciona el problema, que el stock que tienen llega casi a 40.000 toneladas, que son las que llegaban al mercado ruso y que ya no lo compra desde hace cuatro campañas. Insisten además en que estas medidas, las de retirar fruta del mercado, están incluidas dentro de la política agraria común, que son mecanismos que se activan para ayudar a determinados sectores cuando se ven afectados por algunos conflictos, por ejemplo, como este, geopolíticos. Una manera de endulzar la espera. Así han querido los agricultores que pasarán el rato los afectados por los cortes intermitentes de la A2 que une Aragón y Cataluña. Una protesta para decir que retirar 20.000 toneladas no soluciona el problema. Por tanto, a la Unión Europea recordarles que nos faltan 20.000 toneladas y sí o sí las vamos a tener. Y si conviene, volveremos a salir. Que no pasa nada, que llevamos todo el verano en la calle. E insisten en que es una medida que no surge de ellos, sino que Europa permite. Es un mecanismo que da solución cuando por problemas geopolíticos, decisiones políticas de la Unión Europea, algunos sectores se veían afectados. Es el caso de la fruta dulce. Por lo tanto, lo que reclamamos es algo previsto. Que no sean cicateros. Aseguran que la situación es insostenible y que las administraciones tienen que defender al agricultor profesional. El pedido 20.000 es insuficiente, pero a la de sí. Eso no va a repercutir en el precio de la fruta a los agricultores. El precio de la fruta está arruinoso, los agricultores se están arruinando. Hay que pagar, mucha gente ha pagado a los trabajadores, nóminas, TC1s. Europa se lo come todo. El problema es el filtro al que nos están sometiendo la gran distribución y se llama dumping. El lunes los sindicatos tienen una cita en Madrid para ver cómo se organiza la retirada, pero también piden que se tomen medidas para evitar la especulación y conseguir un precio justo. Cuando hay mucha fruta en el mercado, es decir, demasiada oferta, bajan mucho los precios y el agricultor no puede percibir casi ni siquiera lo que le cuesta producirla. Asumen que cuando acabe esta campaña tienen todos que sentarse para buscar soluciones a medio y largo plazo a este problema del veto ruso. Pero piden a las administraciones que apoyen al pequeño y mediano agricultor porque dicen es el que es capaz de mantener el medio rural. También hacen y plantean otra serie de medidas como que se potencie un poco más el consumo de fruta. Ver el suelo cubierto de fruta sin recoger es algo habitual en el terreno de Jordi. A este agricultor de fraga le cuesta menos dinero dejar que se pudran sus nectarinas que recolectarlas. Su producción anual es de unos 700.000 kilos, pero este año algo menos de la décima parte va a quedarse en el árbol. A duras penas vamos a cubrir la mitad de los gastos de producción. Esto es muy importante, la mitad de los gastos de producción. O sea que veremos para el próximo año si realmente podremos continuar con esta actividad. Como Jordi, muchos fruticultores de la zona hacen cuentas. La pasada temporada la nectarina se vendía a unos 38 céntimos el kilo, pero esta podría quedarse en los 12. En esta cooperativa estiman que, en el mejor de los casos, este año los beneficios para los agricultores serán la mitad que los del pasado. Y consideran que, sin ayuda de Europa, las explotaciones más pequeñas podrían desaparecer. Intentar que el mercado ruso se abra, porque para determinados productos industriales y de otro tipo está abierta. Entonces nosotros no entendemos por qué para estos productos no hay manera de que se abran. Con este objetivo, y para evitar imágenes como esta, los agricultores anuncian movilizaciones más drásticas en el futuro.